Hola, del libro de poemas de Pilar Aranda, Las uvas amarillas, voy a leeros el violinista Anónimo. Al oír la primera nota la tierra escarbará en su origen, se impregnará de olores, el sol alumbrará en todos los océanos, un vivo silencio hará callar las olas, dará sosiego al viento y más allá del cielo, el escenario de la música. Cuando suene el agua, acudirá el arroyo, acudirá la primavera para vestir los árboles de encajes y anillos blancos, se irán abriendo flores prematuras, la luna se anticipará a la noche, en el bosque se alojarán los amantes, y volverá a mi frente, sólo para morir, la mariposa de Nácar, crisálida que fue de este poema. Porque sucede siempre que el violín toca en sus manos, manos que bien pudieran amasar cantos rodados de las esquinas del mar, dejándolos en pan para las aves. Toca en sus manos la serenata de Schubert.